¿Se alcanza alguna vez el ser? ¿Puede uno realizar el ser? Todos estamos autorrealizados. Sé como tú eres. Quédate quieto sabiendo que tú eres Dios. Estas declaraciones fueron hechas en diferentes ocasiones por el sabio Ramana Maharshi. En otras ocasiones el Maharshi dijo, La gracia siempre está, pero lo que se necesita es práctica. La práctica es la solución. Necesitas esforzarte y esperar al gurú para que él te ayude. Tan pronto como viene la gente, quieres ser llanes. Ignoran el esfuerzo que eso conlleva. Aunque las afirmaciones antes recogidas parece que se contradicen, solo es en apariencia. El primero grupo de cuestiones se refiere a la disponibilidad del autoconocimiento y se aplica al estado natural de uno. El estado del que uno ha sido apartado a través del sentido de individualidad y una noción falsa de identidad separada. Mientras se confunda una cuerda con una serpiente, solo existe la serpiente que se ha expuesto falsamente a la cuerda. La cuerda y la serpiente no pueden coexistir. Ramana da los siguientes ejemplos para ilustrar este punto. Alguien guarda una llave en el sitio habitual y, olvidando su paradero, busca en todas partes y finalmente la encuentra. La pérdida de la llave y su descubrimiento final fueron reales para quien lo buscó. En otro ejemplo cita la historia del décimo hombre. Diez hombres fueron a cruzar el río. Después de cruzar a Nado, quisieron verificar que todos habían llegado a salvo al otro lado. Cada uno contó a los presentes, pero no se contó a sí mismo. Por tanto, solo contaron nueve hombres. Creyendo que uno de ellos se había ahogado, comenzaron a lamentarse en voz alta. Un caminante que pasaba por allí se percató de la situación y les golpeó en los hombros, mientras les pedía a cada uno que dijeran su número. Uno, dos, tres, en voz alta. He aquí que el último gritó, ¡Diez! El ahogado había sido rescatado. Estos ejemplos ilustran cómo la verdadera naturaleza de uno permanece cubierta por la ignorancia vivencial de su existencia. Lo mismo es cierto para el ser y el autoconocimiento. Aunque existe el ser, uno no es consciente de ello como un hecho de la propia experiencia, hasta que se elimina la ignorancia. El esfuerzo al que se refiere Ramana no se relaciona con alcanzar el ser, sino con eliminar el obstáculo que nubla nuestra conciencia. Primero presentamos la falsa noción de que yo soy tal y cual, y luego continuamos con el error a través de una serie de identificaciones con personas, ideas, relaciones, etc. Uno está atrapado en el movimiento constante de la mente y las variadas identificaciones de su ser con múltiples pensamientos. Todo esto viene originado por el estímulo externo de los objetos, el impulso interno de las tendencias latentes y los recuerdos residuales. El movimiento de los pensamientos es más rápido que el viento. El amplio almacén de recuerdos relacionados con las acciones sigue exteriorizando la mente con su impulso hacia afuera. Se necesita un esfuerzo para controlar ese flujo de pensamientos, porque de lo contrario uno siempre estará corriendo con la mente. Cuando hablamos de esfuerzo, probablemente surgen dudas. ¿No implica el esfuerzo un objetivo a alcanzar? ¿No me alejaría la meta cuando ya está disponible siempre y ahora? La forma de evitar esto es ser siempre conscientes de que lo que llamamos esfuerzo es solo un proceso que elimina los obstáculos mentales y aleja a la mente de su fascinación por los objetos, de su obsesiva creencia de que la felicidad puede ser otra cosa que el ser. La otra duda se relaciona con la validez de usar la mente. ¿No estaríamos limitados por su perímetro? Es decir, ¿por sus limitaciones innatas? Es importante darse cuenta de que el único instrumento disponible es la mente. En la actualidad, su energía se desperdicia en la creación de una red infinita de pensamientos. Pero al reconocer esta actividad mental improductiva, la mente se vuelve unidireccional y su energía ya no se disipa. Desafortunadamente, gran parte del esfuerzo espiritual se dirige erróneamente hacia la eliminación del pensamiento, el cultivo de la bondad o más habitualmente, la sustitución de un tipo de deseo por otro. Las enseñanzas de Ramana Maharshi dirigen la atención directamente al pensador, al creador de este mundo de pensamiento. La autoindagación, con su enfoque en el individuo o el sujeto, nos enseña a mirar desde afuera, lejos del ámbito del pensamiento y sus movimientos, de las olas siempre en movimiento hasta la inmensidad inmóvil del océano. El esfuerzo del que hablamos aquí es aferrarse al yo soy, al núcleo del ser de uno mismo. Es necesario un esfuerzo para lograr la rendición continua de la atención siempre que uno no tenga un firme control de ese yo soy. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se sabe si la atención es firme o si la mente está volviendo a sus patrones habituales del pensamiento? Si el pensamiento desaparece mientras uno está completamente despierto, uno ha mantenido la atención en el yo. Cuando los pensamientos surgen, significa que nuestra atención se ha desviado y la mente ha vuelto a su patrón habitual de actividad. Ramana explica que la atención en uno mismo tiene la ventaja de volver la mente hacia su fuente. Esta práctica es como la de un perro que rastrea a su amo a través de su olor. No conoce la altura, el color, la edad de su amo ni ninguna de sus características individuales, pero conoce su olor y regresa a casa gracias a esa única facultad. Se produce de forma gradual una disminución intermitente del pensamiento y un giro de la mente hacia su fuente. El uso limitado de la mente para prestar atención a su núcleo ayuda a destruir su tendencia a exteriorizarse. Ramana pregunta, ¿no se destruye en el proceso el palo usado para remover la pira funeraria? Al permanecer constantemente en la plenitud de la conciencia de uno, el descubrimiento de la propia felicidad natural, la verdad que siempre es, nos es revelada. Ramana dice acerca de este estado, aquí es imposible hacer un esfuerzo, allí es imposible estar sin él. Aquí se refiere al estado de autoconciencia constante y allí se refiere a una vida centrada en el ego. La verdadera belleza de la vida se desarrolla cuando el ego descansa en su fuente, en la plenitud de la conciencia. En ese estado, la acción fluye sin la carga de la ansiedad o el miedo. La alegría abunda y uno está completamente libre de cualquier sensación de dependencia, dolor o tristeza. A este estado, también podemos conocerlo como la elocuencia sin palabras. Espera un segundo, ahora hablaremos sobre la verdad suprema. Una vez, cuando el gran erudito espiritual Ganapati Muni estaba presente en el antiguo salón de Bhagavan, un grupo de aledaños preguntó, ¿Cómo vamos a controlar la mente? En respuesta, Ramana les pidió que investigaran el origen de la mente y les explicó el camino de la autoindagación. Pronto se fueron y Bhagavan, como es costumbre, salió a caminar. Al comentar a otros, Ganapati Muti dijo, El camino del autoconocimiento que Bhagavan anuncia es muy difícil incluso para los eruditos, y Bhagavan se lo ha propuesto a estos pobres aldeanos. Dudo si lo han entendido, y menos aún si pueden practicarlos. Si Bhagavan les hubiera aconsejado practicar un poco de puja, adoración o japa, repetición de palabras, habría sido más práctico. Cuando Bhagavan regresó de su caminata, se lo transmitieron y él comentó, ¿Qué hacer? Si se debe impartir una enseñanza de acuerdo con la forma tradicional, primero se debe ver si el destinatario está cualificado o no. Luego se prescriben varios métodos, paso a paso. Más tarde, el gurú dice que todo esto es sólo preliminar y que uno tiene que trascenderlo. Finalmente, se revela la verdad suprema de que sólo el ser es real, y para darse cuenta de esto, se enseña el camino directo de la autoindagación. ¿Por qué dar rodeos? ¿No debería uno enunciar la verdad suprema y el camino directo al inicio en lugar de defender muchos métodos y negarlos al final? Al decir eso, Bhagavan reanudó el silencio. Es por eso que en algún momento he dicho en estos videos que incluso la autoindagación termina siendo un obstáculo. Luego de hallar la verdad, ya nada es necesario. Ahora te dejo este video para que lo veas a continuación. Gracias y nos vemos en el silencio.